Vamos a actualizar este Android 14 en nuestro dispositivo Motorola Moto G53 Ya que nos ha llegado la notificación de que está disponible la actualización Dice, actualización del software de Motorola Ya llegó Android 14, prueba la nueva versión de Android 14 Aquí podemos darle en actualizar Pero si a ustedes no les ha llegado este mensaje Vamos a ir a ajustes Y aquí vamos a buscar donde dice actualización Y si no tenemos activada esta casilla le damos en activar Y tenemos otras opciones de actualización Actualizaciones inteligentes Regresamos y aquí vamos a dar donde dice buscar actualizaciones Si no les ha aparecido Y como pueden observar ahí nos está indicando lo que incluye ya Ahora aquí simplemente le damos en actualizar ahora O más tarde si no tenemos tiempo o batería Ya que les recomiendo que carguen su dispositivo mínimo al 60% Ahora simplemente vamos a darle donde dice actualizar ahora Y va a empezar a descargar el software Podemos darle en entendido para que se descargue en segundo plano O simplemente lo vamos a ver en la barra de notificaciones Pero ahorita aquí lo vamos a dejar Ya que vamos a ir viendo como van los pasos de actualización Gracias por ver el video 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 Ahora simplemente vamos a reiniciarlo para que termine la actualización de Android 14 Gracias por ver el video Ya quedó la actualización Actualización finalizada disfruta de tu nuevo software Y le damos en detalles para ver Ahora como pueden observar dice actualización finalizada Felicitaciones instaló Android 14 Ahora podrás disfrutar de una mejor versión de Android que es más inteligente y segura Le damos en entendido Ahora vamos en ajustes para mostrarles que ya tenemos el Android 14 Acerca del teléfono Bueno, espero se le gustó el tutorial y no olviden suscribirse ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.